buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y si como estáis viendo estamos en la segunda beta abierta de de ufl como ya sabéis en la primera pues había muchos fallos pero en este lo vaya a ver o sea hay una mejora increíble en todo evidentemente siempre habrá cosas que mejorar pero bueno como como es evidente son betas y todavía hasta el juego final pues yo creo que quizás queda todavía un poco no y bueno la beta salió ayer día 2 de agosto y bueno la verdad que yo estoy viciado o sea no sé cuántos partidos habré jugado ya o sea no sé si habré jugado 11 o 12 partidos y la verdad que ya digo estoy viciado me está encantando es verdad que en la anterior beta jugué menos no sé si habré si habría jugado 4 o 5 partidos no jugué muchos pero es verdad que en esta segunda beta de verdad estoy viciado o sea me encanta o sea es increíble la mejora que ha conseguido ufl y bueno antes de nada decir que que iba a estar un tiempo sin hacer vídeos pero bueno evidentemente ha salido la la beta de ufl y tengo que grabarlo no y pero bueno eso sí no sé cuándo lo subiré esto lo estoy grabando el 3 de agosto pues quizás lo sube lo subiré a mediados de agosto finales más que nada porque quiero un tiempo sin hacer vídeos sé que estoy grabando ufl más que nada porque es un juego que me encanta y lo que los quiero tener para mi canal no a pesar de que quiero estar un tiempo sin hacer vídeos estar desconectado pero había que grabarlo porque bueno partido cancelado a vale este es el partido anterior que tuve que salir y bueno estáis viendo no he cambiado un poco mi equipo voy a enseñar la plantilla que me he hecho evidentemente que te arruinado y en papel arriba tengo puesto a marcado a sadique sadique que es canterano creo del depo no creo que ahora está en bélica y es verdad que tengo que mejorar cosas por ejemplo tengo fichado a peke reciente fichado del sevilla mario gaspar a pia creo que este jugador pues estuvo en el almería si no me equivoco y bueno voy a ver si tengo algún fichado de más mira tengo aquí a jesús nava a carmona voy a voy a poner jesús y por jas y evidentemente y voy a poner a carmona en los suplentes evidentemente pues es una titular por barnes y puedo puedo ser más fichada porque tengo sentido casi 82 millones de monedas y yo creo que puedo hacer con que otro fichaje pero bueno yo creo que de momento bien en verdad que que en el medio del campo podría cambiar algo pero yo creo que está bien está bien para para cambiar la plantilla desde la primera vez que bueno creo que tenía a ronaldo como más destacado del equipo y evidentemente tenemos a mbappé a jesús nava no y yo creo que hemos mejorado bastante la plantilla así grabamos pues ya vamos a darle ya digo estoy viciado o sea no sé cuánto partido prejuvado desde que salió ayer 2 de agosto pero jugada o sin exagerar 11 11 12 partidos son la verdad que ya digo ha mejorado mucho en todos los sentidos es verdad que ahora encuentra partida más rápido es verdad que la primera beta le costaba encontrar y eso es otra mejora no bueno ahora le están contando en contra increíble ahora me va a contraer sí totalmente no vale si ya ha encontrado encuentra más rápido en eso también es una mejora que han hecho y se nota porque yo creo que en la primera beta ya digo hué muy pocos partidos o sea entre 4 o 5 no jugué más y este es el 11 de mi rival está con ronaldo arriba y callejón y ya digo no le encontraba encontrar yo creo que fue uno de los motivos donde no jugué tanto a la primera beta porque es verdad que le costaba mucho pero es como es como que ha mejorado tanto que yo creo que estamos cerca del juego final sin esa era yo creo que va a haber una tercera beta y yo creo que la tercera beta yo creo y pienso que será el juego definitivo o sea tampoco me quiero quiero tirar un triple pero yo creo que estamos muy cerca del juego final espero no equivocarme evidentemente y lo tengamos pronto porque los que llevamos tiempo esperando la llegada de UFL pues al final pues tenemos ganas de de jugar el juego final y que salga y que salga ya bueno bueno que pasa ahí Navas o sea Navas no va a tirar la falta bueno eso Navas no tiene la cara no sé si tendrá licencia pasa la cara o que no lo han hecho simplemente vámonos ha pasado fuera de juego si yo creo que lo ha pasado bien y eso si otra cosa a nivel gráfico fuera de juego si a nivel gráfico se nota también muy muy bien o sea ojo vámonos fallo del portero y para adentro vamos primer golito de Cristiano Ronaldo hará el SIU no, no lo hace no ah que pena no hace el SIU pero no sé si lo hará no no sé si lo habré hecho yo bueno ahí vaya regalo me ha hecho vaya pues nada primer gol bueno básicamente el primer gol pues ha sido un regalo gracias y la forma de jugar también ya no se ve tan robótico por así decirlo ya es más natural venga y los porteros ya paran más o sea paran o sea antes es verdad que tiraba desde desde cualquier lado del juego y podría acabar en gol vaya ahora es verdad que si tiras desde fuera del área pues a ver según como vaya no si le pegas bien pues es posible que acabe en gol no pero normalmente antes o los partidos que yo jugué de hecho lo comenté en el en el en el primer partido que que jugué de la primera beta o sea tiraba desde el otro lado desde he visto ahora lo para antes lo tiraba yo que sé ya digo de fuera del área y y marcaba muy fácil desde la escuadra vaya y eso pues no se lo veía un poco antinatural a ver puede ya digo puede ser que marca un gol yo que sé en el AFC también lo se suele marcar de fuera del área un golazo tal que puede ser no porque según el jugador que chute pues tiene más posibilidades de marcar fuera del área yo que sé Mbappé Cristiano Ronaldo bueno es verdad que eso era imparable o por lo menos yo creo que era imparable yo creo que el portero no podía hacer nada ya digo bueno si tira Ronaldo tira Mbappé fuera del área pues es creíble que marque un golazo pero yo he visto goles de jugadores que tenían una media muy baja y han marcado fuera del área vámonos he visto y a pesar de que tira con Mbappé y además no sé creo que le he pegado dentro ya del área y mira la ha parado o sea me refiero que lo veo más realista o sea en ese sentido ojo gol vamos quien ha marcado el 10 Cristiano Ronaldo vale 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 remontamos a ver lo veo un remate de cabeza de Cristiano casi a bocajarro dentro del área pues no sé yo lo veo muy mejorado por lo menos la parte del portero que ya digo antes se le marcaba con mucha facilidad o hacía paradas muy exageradas o sea se hacía una parada que no era necesaria que era en plan bueno no era necesario y yo creo que que bueno que por esa parte ha mejorado mucho es verdad que al por ejemplo los movimientos de los futbolistas como ya he dicho antes no se ve tan robótico y tan poco natural pues eso también ha mejorado bueno vaya regalo hecho ¡Fragüego! que va a estar solo tú salgo con el portero y nada van empatados estamos aviados estamos bien tú que mal tú esto va este partido va de yo te hago un regalo y y él me hace otro venga va va no puedo ponerme nervioso tío porque llevo jugando un día entero a a la beta y he ganado un porrón de partidos y ahora de repente no voy a ganar ninguno ¡ay qué buena! ah pero el pase es muy corto en serio le ha hecho un caño que esté arruando esto cómo va a ser yo venga ya hermano quién es este hermano el que me está liando 7 minutos ah vale es que pensaba que había puesto 7 minutos de descuento digo por barbaridad que estamos en las olimpiadas de pario eso es increíble los descuentos que están poniendo en en estas olimpiadas son son increíbles hasta 16 minutos habían puesto descuento en algún partido o sea no lo oscuro bueno también no traía visto eso me gusta tengo que agobir el balón de manera natural porque evidentemente le he pegado el muñeco y la bala fácil y yo creo que eso en la primera beta no lo tenía mira fallo de no sé si me va a mi mal internet o a o a él pero va muchas veces se queda a trabajo final del partido final de la primera parte y bueno ya habéis visto o sea si nos ponemos comparada con el primer el gameplay que hice de la primera beta yo creo que el cambio con este es muy notable y es muy entretenido de verdad o sea es un juego que ya de por si en la primera beta lo dije que era un era un era un juego que enviciaba es verdad que a nivel fallo y eso pues te podía joder ¿no? y decir hostia que juego más más pesado en ese sentido tantos fallos al final bueno pero es verdad que era un juego que picaba tío o sea a la hora de jugar yo al final no jugué mucho ¿no? pero es verdad que los primeros partidos eran te picaba ¿eh? a la hora de a la hora de jugar decía bueno he perdido pero vamos a bueno vaya parada pero es verdad que en esta segunda beta estima picado estima viciado o sea ya digo no sé no sé si habré jugado 12 11 o 11 o 12 partidos o sea y en la en la anterior no jugué tanto pero es verdad que también picaba ¿eh? a la hora de de seguir jurgando o sea jugaba a una ganaba o perdía decía tú hostia me apetece echarme otra ¿sabes? pero con esta segunda beta ya digo ¿eh? o sea no pensaba que iba que iba a mejorar tanto y yo creo que ya estamos muy cerca del final del juego le queda algún detalle por pulir yo creo pero pero yo creo que estamos muy cerca de de llegar a la a su versión final o sea yo creo que si hay una segunda beta yo creo que será la última pero bueno ya digo hay algunos pequeños detalles que que yo creo que tienen que mejorar evidentemente no ¿para qué me tiras ahí tú? pero bueno ya digo no le queda mucho vámonos vámonos ¿te imaginas que me voy solo con Cristiano? pégale ay qué mano buena parada eso por ejemplo yo creo que en la primera beta hubiera hubiera acabado un gol por dios le van a coger la contra mía ay mira cómo lo ha hecho hostia ¿qué pasa ahí? hostia vamos a intentar no perder minuto 67 lo que sí veo los partidos que duran poco son partidos muy cortos evidentemente yo me imagino que al ser una beta tampoco van a poner 10 minutos cada parte por ejemplo pero bueno sin más yo creo por dios a que me remonto en el partido no ¿qué haces? no hombre no uy donde iba el portero se ha tirado antes ¿no? o sea mi portero se ha tirado un segundo antes de de chutar a ver si lo vemos aquí no bueno sí más bien no es que se haya tirado antes no sino que se ha tirado totalmente al contrario donde iba la pelota la pelota va para arriba y se ha tirado para abajo minutos 75 vámonos ay que pena si yo creo que se hubiera encontrado controlado bien esa pelota estaríamos hablando de del 3 a 2 no hombre tío fuera juego ¿no? no me joda que se queda solo arbitro fuera juego uy no llega al palo ¿qué ha pasado? ahí ha hecho una cosa muy rara el portero vámonos a eso ay por dios minuto 82 esto se acaba ya queda muy poco la van a tener esta gente encima con el internet va muy mal uy ¿qué pasa cacho? ¿qué ha pasado? o sea son un fallo evidentemente no hombre hombre tío que queda muy poco ah el internet va mal ay tío tenía el pasado a Kilian yo creo se estaba desmarcando hostia minuto 90 se acaba el partido que se acaba por lo menos empate tío o sea no al menos no perder no menos mal que lo has parado tú hostia había rematado solo y la última aguada vaya me pidas un cambio por meter a Peque pero bueno ya para lo que queda de partido no lo voy a meter ¿sabes? bueno venga vamos a asegurar por lo menos el empate venga va a sacar el corno no el internet me va a pillado uff había rematado para atrás mal o sea que se podía ir a Sergio Ramos ahí está Sergio y bueno la verdad que es una mejora notable lo que lo que ha conseguido UFL en esta segunda beta yo creo que es notable o sea o por lo menos yo noto mucho desde la desde la primera beta o sea yo creo que como ya he dicho durante el vídeo creo que no estamos acercando al al juego final yo creo o sea tampoco me quiero tirar un triple evidentemente hay cosas que mejorar hay algún que otro fallo durante el partido en el gameplay pero bueno yo creo que estamos muy cerca de ese juego final y yo creo que si si hay una tercera beta yo creo que ya estamos muy cerca de de que salga y de que podamos disfrutar de este juego después de tantos años o sea desde que se anunció pues yo recuerdo cuando se anunció o sea cuando no era ni había gameplay ni nada había alguna pequeña cinemática de lo que podía ser un gameplay de VFL o sea te estoy hablando de hace tres años o o cerca de cuatro o sea son porrón y yo creo que estamos cerca estamos muy cerca de ese juego definitivo y ojalá sea pronto ¿no? porque ya se ha retrasado pues muchas veces de su salida inicial en principio iba a ser 2022 creo 2023 2024 y yo creo que sí ya yo creo que 2025 va a ser el año donde salgo VFL así que nada no me enrollo más que soy muy pesado lo mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós